Doctor José Maldonado, ¿cómo está mi muñeco? Hola Ceci, muy buenos días a todos, muchas gracias en efecto, bueno aquí estamos de nuevo, te agradezco y con gusto saludarte y a ti y a toda la gente de Arriba Corazones que nos escucha esta mañana. Gracias doctor, nuestro médico, pediatra, infectólogo que es perinatal también para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que hacer, preguntarle algo interesante, llamen inmediatamente. Claro, así es. Vámonos con cáncer de niño, en global, ¿qué es el cáncer? El cáncer en niño y en adulto se presenta diferente, doctor, ¿en qué partes del cuerpo de tu organismo ataca el cáncer en los niños? Sí, así es, es diferente, muy diferente el cáncer como se presenta en los niños a diferencia del adulto. La gran noticia en cáncer infantil es que el cáncer infantil puede ser curable hasta un 50, 60% de los pacientes. Obviamente cuando son detectados de manera temprana y de ahí el decir de manera temprana es que nosotros, ustedes como papás, padres de familia, pues deben estar atentos a la sintomatología que le dice su niño, si le duele mucho la cabeza, si le notas moretes en los brazos, en extremidades, si tiene sangre o densillas, si notas que le empieza a crecer el abdomen de manera importante, como globoso, le tocas algún tumor, le dice que le duelen los huesos, las piernas, los brazos, le notas en el ojo una mancha blanca o anormal, diferente, sobre todo estos síntomas clínicos pueden ser. Y algo que frecuentemente sucede y nosotros observamos la fiebre, aquellos pacientes que de repente persisten con fiebre, con fiebre, yo recuerdo de casos que he tenido en mi consultorio, desafortunadamente, porque bueno, en algún momento nos toca verlos a estos pacientes, niños que tienen una semana con fiebre, yo recuerdo un paciente que tenía ya prácticamente tres semanas, que le daba fiebre recurrente, vespertina, así, ya lo he visto varios pediatras, médicos, y yo como infectólogo, bueno, me lo enviaron en ocasión a mi avaloración, intentando descartar que esta causa de fiebre fuera una infección, recuerdo que revisé a la paciente y todo, no le encontré datos clínicos de enfermedad, y recuerdo que le comenté a los papás en ese día, bueno, también debemos entender y debes caer a la idea de que hay causas de fiebre no infecciosas, pensando esto sobre todo en un tumor, y en efecto, la niña se fue a hacer unos estudios, y terminó hospitalizada ahí en el hospital del índice de pediatría, con un tumor en el abdomen. ¡Qué barbaridad! Tenía un tumor en el abdomen, yo después fui a preguntar por ellos, los encontramos, y pues obviamente muy tristes, devastados, la niña duró hospitalizada durante varias semanas, meses, y pues está en tratamiento, actualmente se encuentra en tratamiento. Pero sí es más factible la recuperación de un niño, de una niña con cáncer, que de un adulto, que esto es muy importante, por la trayectoria, por los años, por la alimentación, por todo, porque en los niños puedes llevar a cabo ya el tratamiento multidisciplinario, doctor. Sí, así es, por ejemplo, fíjate aquí en Guadalajara, de los hospitales que existen y que están capacitados para tratar el cáncer, el único que cuenta con trasplante de médula ósea, con quimioterapia, con médicos especializados sobre esto, es el hospital Juan y Menchaca. Sí. El hospital civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, es un grupo de médicos, varios amigos conocidos que trabajan ahí. Buenísimo, los mandamos a saludar. Muy buenos, exactamente, y ellos son con tecnología de punta y que están avanzados en el tipo de tratamientos. A diferencia del adulto, los niños, pues nuestras células son más jóvenes, son células que tienen mayor capacidad de regenerarse, como también tienen capacidad de malignizar, eso es lo que sucede. Nuestras células están reproduciéndose, creciendo día a día, y en algún momento estas células cambian su estructura genómica, de su ADN, de su RNA, y se hacen malignas. Y cuando no son detectadas por un sistema que tenemos nosotros, se llama distocombatibilidad, que es decir, es el que identifica a una célula como buena o mala, y ya no alcanza a eliminarlas, entonces empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a desarrollarse, y pueden hacer un daño a nivel de un tejido, de un órgano, sobre todo en la sangre, que la leucemia es el cáncer de sangre más frecuente de los niños, la infopulástica aguda, pero detectada de una manera temprana en un paciente, tiene un excelente pronóstico y puede mantenerse durante el tiempo estable y salir adelante del problema. Por eso, esta lucha, como se decía en días pasados, el 15 de este reciente mes de febrero, es una lucha que hay que dar todo, y hablar de cáncer, cuando damos actos clínicos a un papá, de que su hijo puede tener cáncer, pues obviamente que genera mucha preocupación, mucho temor, mucha tristeza, y una vez que te toca enfrentar el diagnóstico, pues se ocurre una serie de cambios sociales, a nivel del núcleo familiar, de la familia, etcétera, pero a la vez es bueno porque luego involucran a muchas personas, a muchos grupos sociales de lucha y todo eso. Fíjense qué tan importante es realmente el saber qué es lo que sucede. Dígame una cosa, el cáncer en los niños, ¿se presentan síntomas? ¿El niño se puede quejar de algo, doctor? Sí, hay una lista importante de eso, pero puede quejarse, por ejemplo, sobre todo de dolores. Dolores. Los dolores de cabeza, por ejemplo, dolor de extremidades, de las piernas, de los brazos, dolor abdominal, ¿verdad? Pueden, los maestros, a veces cuando están los niños en las escuelas, pueden ver como que están distraídos, o pueden dormir mucho, muy dormilones, entonces alerta al papá y les dice, oye, pues yo veo a tu niño que se queda dormido, como que no está atento, pueden estar distraídos en sus aulas, pueden tener trastornos del sueño también, niños que no logran dormir de manera corrida, adecuada en el transcurrir de la noche, también pueden ser un dato que nos puede alertar. Entonces nosotros, ante alguna situación que nos refieran ellos o que nos llame la atención, pues hay que acudir al médico a una evaluación, a una revisión, ¿no? Por ejemplo, a veces sucede mucho que los papás nos refieren y llevan a consulta a los niños porque les duelen las rodillas. En los niños, pues el dolor de rodilla en algún momento puede ser una causa del crecimiento, el desarrollo porque se comprimen los centros de crecimiento que están a nivel óseo en las rodillas y el niño, pues brinca, salta, corre y puede referir a esa molestia por compresión. Pero hay que evaluarlos, hay que hacerle algunos exámenes si fuera necesario y ya ver en base de los resultados que no es un problema de cáncer, pero sí pueden presentar resultados. A ver, aquí tengo la llamada de la señora Esperanza, dice, ¿cuáles son las opciones para tratar el cáncer en niños? Las opciones de tratamiento. De tratamiento es, pues, quimioterapias, radioterapias, básicamente los principales, en algunos trasplantes y de sed meduloso cuando son problemas de sangre, leucemias, las cirugías, en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones a nivel óseas como los tumores de hueso, pues obviamente a veces tienen que terminar una cirugía radical de estirpación del tumor, pero básicamente son, esos son los tipos, ¿no?, quimioterapias, radioterapias, que son tratamientos prolongados de muchas sesiones que debilitan a los pacientes de tal manera que ellos tienen que estar en un programa de nutrición, de hidratación adecuadas, ya sea antes y después de, y son tratamientos, pues, afortunadamente prolongados, muy costosos, costosos y un factor importante a veces en el diagnóstico oportuno de estos niños, pues, al tener un acceso rápido al servicio de atención médica y que una vez que se hace el diagnóstico, pues, podamos tener acceso al tratamiento, ¿no? Perfecto. Tengo la llamada a la señora Sofía, dice, ¿las terapias o quimioterapias son diferentes en niños que en adultos? No, son exactamente iguales. ¿Es la misma potencia, doctor? Son la misma potencia, son los mismos, nada más, a diferencia del adulto, pues, en ellos son a miligramos o rats por kilo de peso por índices de masa, a superficie corporal, que se establece la dosis que se le va a dar al paciente, a diferencia de los adultos, pero los medicamentos prácticamente son los mismos. Son los mismos. El éxito terapéutico del cáncer infantil, como les comento, hasta en un 50, 60% de los pacientes detectados de manera temprana los podemos rescatar, de los más frecuentes como tumor de Queens, la leucemia linfoblástica aguda, el error de retinoblastomas, que son los más frecuentes. Así hay, en base a eso, pues, ejes de ruta, de diagnóstico, de tratamiento oportunos para tenerlos disponibles en su momento. Pues, fíjense, ya aquí ya escuchamos al doctor José Maldonado, que es bien importante el checar a nuestros hijos. ¿Cómo saber si está pasando algo con nuestro hijo que tiene cáncer? ¿Hay algún tipo de examen que se puede hacer, doctor? También está el cáncer de niños, es genético, ¿no?, en un momento dado. Efectivamente puede ser. Hoy en día se está investigando mucho en la epigenética, en la nutrición, en la exposición que tenemos a ciertos alimentos, a ciertos componentes del ambiente, del clima. Hace muchos años, es decir, 40 años no había cáncer. O sea, hace 40, 50 años no pensamos en pacientes asmáticos. Hoy en día, como ha cambiado mucho el entorno del clima, de nuestro entorno social, lo que respiramos, lo que vivimos ya en el medio ambiente, ha habido hasta congresos en pediatría que se llaman solamente para enfermedades producidas por el medio ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ir con tu médico, con tu pediatra, con tu unidad de medicina familiar, hay que pesar al niño, medirlo, estar revisando su alimentación, sus vacunas, y ir haciendo un seguimiento, una curva, por ejemplo, de cómo va su peso, su ganancia de peso, su talla en base de alimentación. Y si el niño va bien clínicamente, en los estándares esperados, pues es un niño sano. Pero el paciente que no empieza con el peso adecuado, con la talla adecuada, que no se nutre adecuadamente, o que tiene algún rechazo, está pálido, está moradito de los labios, de las uñas, flaquito, decaído, triste, no aprende, no quiere ir a la escuela, pues es un paciente que a lo mejor sí ya tenemos que hacer un examen de sangre, sobre una evaluación ya clínica. Yo en lo personal no me gusta andarles pidiendo muchos exámenes de sangre a los niños, porque ya se ha estudiado también en un congreso nacional, que bueno, estatal que hubo aquí de pediatría y de infectología pediátrica en el estado, donde la autora Mónica Cecilia Mónica Mercado, presentó toda una casuística de los exámenes que iban de niños que llegaban a la consulta externa, y les pedían exámenes de rutina, que de orina, de sangre y todo, y más del 90% de esos exámenes que solicitaban los niños para ver qué les encontraba, no les encontraba nada. Entonces decían, bueno, ¿para qué lo pico? Entonces si yo voy a buscar algo, pues pido el examen específico para ver qué voy a encontrar. Y digo esto porque mandamos a los niños al laboratorio a sufrir, a llorar, los agarran, los aprietan, espérate, no te mueves, ves la agujota, te entra, entonces es un hacerlo sufrir si es necesario, pero si hay una indicación clínica o un dato que te llame la atención, pues hay que preguntarle al médico qué tipo de examen es el adecuado para hacerlo. Que pueden ser resonancia magnética en algún momento, una tomografía, una radiografía, y exámenes de sangre, sobre todo especiales para ver plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Muy bien, doctor, pues si nuestro público desea platicar con usted, que tenga alguna duda, en fin, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Pueden comunicarse al 3641-3042 o a mi celular 3314-17-0160. Repetimos el otro, doctor, 3336... 41-3042. 3042, es del consultorio del doctor José Maldonado, nuestro médico pediatra, infectólogo y perinatal. Doctor, muchísimas gracias, aquí lo espero nuevamente, con más temas a tratar de pediatría. Muchas gracias, te agradezco mucho. Que le vaya muy bien. Gracias, doctor.